Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta sucesión de Zona Rosa. Iniciamos con toda la información de entretenimiento. La policía del segundo distrito realizó una actividad del Día de los Niños, evento que vinculó a varias fundaciones del municipio. El comando de la estación de policía fue la sede para una gran celebración, donde los protagonistas fueron los niños. En esta actividad no solo están vinculados los hijos de nuestros uniformados, hombres y mujeres, sino también de algunas fundaciones en condición de discapacidad, niños que pertenecen a estas fundaciones, los cuales estuvieron el día de ayer en una visita en las instalaciones policiales, disfrutaron. Estuvimos acompañados también del grupo de Polialegría del Departamento de Policía Valle, que es un grupo que lleva alegría y sonrisas a los niños de nuestro departamento. Entonces es una actividad importante que hay que resaltar. En esa actividad también participaron fundaciones con niños en situación de discapacidad del municipio. Estamos aquí por la invitación que necesito el coronel Carreño, dándole los más sinceros agradecimientos. Por tener en cuenta a los niños en situación de discapacidad de la asociación Crecer. Es una institución que le brinda apoyo a todos los niños y jóvenes con alguna discapacidad cognitiva. Y estamos con 10 niños más o menos que vinieron hoy. Agradezco la invitación en esta tarde a tan bonita actividad. Agradecimientos mil al coronel Carreño por la invitación que nos han hecho en la tarde de hoy. Las actividades fueron lideradas por cada una de las especialidades que tiene el comando de la Policía del Segundo Distrito.